Me dijeron que Ya no hay ideas para títulos de películas y si crees que es mentira solo echa un vistazo a estos pósters, está como muy copia ¿no lo crees? No somos creadores directores ni actores pero aún así sabemos que el título de una película es algo sumamente importante Muchas veces es lo que más atrae la atención de posibles espectadores y pueden transmitir una idea de lo que trata la película, tal cual como el título de este video, seguro te atrajo te suscribirás y me dejarás un super like. Bueno chicos no es de extrañar que algunas veces los títulos se repitan, aunque el enfoque, género o trama de las películas que los comparten no tengan relación alguna, es por eso que Oya Conex te presenta 10 películas con el mismo título que no tienen relación alguna Primera comparación The Kid del año 1921 y la del 2000 La versión del año 1921 es una historia internecedora del vagabundo interpretado por Charlie Chaplin el cual encuentra un bebé abandonado y finalmente decide criarlo como propio Ahora la versión del 2000 gira en torno a un asesor de imagen interpretado por Bruce Willis que un día encuentra en su departamento a un niño de 8 años quien es el mismo a esa edad ¿Te conozco? No lo sé Right Here 1925 y 1995 La película del año 1925 es un western mudo sobre una tribu de indios que son intimidados por un empresario que viene a violar un tratado sobre el territorio de pesca de la tribu y la versión del año 1995 es un drama épico que se basa en la vida de William Wallings un guerrero escocés que inició una guerra revolucionaria en contra de Inglaterra Yo soy William Wallings y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía Nada que ver una con la otra Million Dollar Baby 1941 y 2004 El título del año 1941 es una comedia romántica sobre una millonaria que descubre que su difunto padre estafó a su socio Entonces la mujer decide buscar a la hija del socio para resarcirse A million laughs to make you roar Y la de 2004 es un drama sobre una mujer que inicia su carrera de boxeadora y su entrenador es quien se hace cargo de ella cuando resulta herida Nada que ver una con la otra Broken Arrow 1950 y 1996 El film del año 1950 es un western sobre la tensa relación entre una tribu de apaches una tribu cochicé y un pueblo de colonos que trata de sobrevivir en ese territorio salvaje Y la de 1996 es una película de acción sobre un piloto quien es traicionado por otro piloto para tratar de robar unas bombas nucleares Nada que ver una con la otra Kibori Hunter de 1954 y 2010 La primera de 1954 es un wangster sobre un cazarrecompensas que llega a un pueblo buscando a unos ladrones pero su presencia pone nerviosos a todos los que cometieron algún crimen en su pasado Y la versión del año 2010 es una comedia romántica de acción sobre un cazarrecompensas que es contratado para localizar a su ex esposa Lo similar de ambas películas es que habla de cazarrecompensas Chill Plays de 1972 y 1988 La película del año 1972 es un drama de misterio centrado en la rivalidad de dos profesores de un colegio masculino uno de ellos apreciado y el otro odiado por sus alumnos y la versión del año 1988 ya todos la conocemos es una película de terror sobre un niño que recibe de regalo un muñeco poseído por el alma de un asesino serial el cual tratará de ocupar el cuerpo del niño mejor conocida como Chucky el muñeco diabólico Bad Boys del año 1983 y 1995 El film del 1983 es un drama sobre un joven criminal que es enviado a un feroz reformatorio después de que matase accidentalmente a un niño de 8 años y la película de 1995 es una comedia de acción sobre dos detectives de la división de narcóticos que son acusados de robar evidencia criminal jamás conocí los Bad Boys del año 1983 nada que ver uno con la otra Bad Boys ¿qué vas a hacer? Día de Independencia 1983 y 1996 la versión la versión del año 1983 es un drama sobre una camarera de un pequeño pueblo que sueña con ser fotógrafa y las diversas tensiones que ocurren entre los habitantes del lugar en cambio la segunda es una película de ciencia ficción y desastre la misma trata sobre una invasión de extraterrestres y cómo la humanidad decide unificar esfuerzos para detenerla admito que solo conozco la de 1996 El hombre que nunca estuvo del año 1983 y la del 2001 la película del año 1983 es una comedia picaresca sobre un empleado que obtiene una fórmula capaz de hacerlo invisible lo que lo vuelve el punto de mira de criminales y espías rusos por otro lado el film del año 2001 es un drama sobre un barbero que decide chantajear a una mujer lo que desencadena futuros eventos que darán vuelta a su vida hasta ahora aburrida y en el puesto número 1 tenemos The Avengers del año 1998 y la del 2012 primero las letras son un poco parecidas ¿no lo creen? bueno la película del año 1998 es una adaptación de una serie de tv británica sobre un par de agentes de inteligencia que deben unirse para detener a un científico loco en cambio el film del 2012 es una adaptación de un cómic sobre un grupo de héroes que debe unir fuerzas para evitar que el mundo sea conquistado por una raza extradimensional todos conocemos a los vengadores así que si no fuera por esto quizá nunca nos enteraríamos de que había un título similar con un diseño similar y tú qué piensas sobre estas películas con el mismo título pero que son muy diferentes son plagios de títulos o simplemente coincidencia déjame tu respuesta en la caja de comentarios bueno chicos ahora sí yo me despido por cierto si quieres una segunda parte revienta este video a likes recuerda que te quiero un abrazo fuerte hasta mañana